Pues el viaje hacia Santa Fe transcurrió entre un sofocante calor, una nube de mosquitos y cientos de caimanes en las orillas. Yo observaba con detalle la vegetación y el paisaje. A orillas del río avistamos un árbol impresionante. Había visto un árbol tan extraordinario su excelencia. El tronco mide cinco metros de diámetro. No sé cómo puede usted concentrarte en esos detalles. Al llegar a Santa Fe noté que no existían buenos médicos. ¿Su eminencia? Sí. Hay un paciente que lo necesita. Ya voy. Perdonen. Era un paciente. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Los primeros meses me obligaron a atender otros asuntos diferentes a la botánica. Doctor Virgen Santísima, ¿su persona me podría acompañar? Porque hay mujer dentro de un frío. Estos centafereños sí que se enferman. Estos centafereños sí que se enferman.